¿Estamos acaso en una burbuja? Muchas personas se preguntan respecto a si los precios actualmente que hay en el mercado están inflados, si van a caer, cuándo van a caer, cuándo la burbuja posible o potencial va a estallar. La verdad es que hoy quiero contarles que, según la información que nosotros estamos recolectando, no estamos actualmente en una burbuja. Repito, no estamos en una burbuja. Lo cual quiere decir que los precios que estamos viendo no van a regresar atrás. Puede que tengan desaceleraciones, pero que vayan a caer completamente es extremadamente difícil bajo las condiciones actuales de mercado. Pero Oscar, ¿y por qué razones? ¿Cuáles son las causas para usted afirmar de que no estamos en una burbuja? La primera de ellas es que tenemos mucho dinero en el mercado. Hay una inundación, por decirlo así, de cash en el mercado. ¿De dónde llega ese dinero? Uno, saben que el gobierno está imprimiendo cantidades de dinero asombrosas. Y ese dinero lo está poniendo a circular en el mercado y muchas personas, familias, compañías tienen más cash para hacer gasto. Y cuando la gente está teniendo capacidad de compra, entonces obviamente la demanda se sigue incrementando. Pero está basado en hechos reales. Existe el dinero para salir a comprar el bien. No está basado en que alguien venga simplemente a tomar un crédito. Ese mismo cash sirve para que mucha gente hoy esté colocando un down payment, un enganche mucho mayor en la compra de la vivienda. Lo cual hace que sea una compra más sólida, más fuerte y que es difícil que se vaya a venir abajo. ¿Por qué? Porque muchas personas están comprando con un 20% de enganche, un 20% de down payment. Y eso hace que el riesgo de que los bancos pierdan ese dinero que han prestado en la casa baja. Con lo cual este cash está haciendo que se fortalezca y que los precios tengan una razón de ser. El otro punto que tiene que ver con el cash tiene que ver con que hay equity en las casas. Como los precios han venido subiendo por la demanda, cuando la gente vende una vivienda, tiene dinero que le queda de la venta de la casa. Y con ese dinero va y compra una mucho mejor vivienda o más adecuada a las necesidades que tiene. Pero de nuevo, es dinero que la persona tiene, que es poseedor de ellos. Vendió una casa, le quedó dinero y viene y compra algo más. Entonces está dispuesto a pagar o en cash completamente en efectivo o una gran parte de la vivienda. Eso no está generando una inflación. Si ustedes miran atrás, cuando en el 2008 empezó toda esta crisis económica, que los precios de las casas efectivamente se vinieron abajo, las casas estaban muy infladas porque habían muchos préstamos con bajas regulaciones y la gente estaba comprando más allá de la capacidad que le podían incluso prestar. Pero había una oferta enorme de vivienda y ese es el segundo gran aspecto de esta situación. La oferta que había cuando hubo la crisis anterior era muy superior, era cuatro o cinco veces mayor que la oferta que hoy tenemos en el mercado. Nosotros hoy tenemos una oferta que es limitada, que está corta, que no alcanza definitivamente. Con lo cual la razón de ser de esos precios que están elevados tiene que ver con esa misma relación oferta-demanda. ¿Por qué entonces no es una burbuja? ¿Por qué no van a caer? ¿Por qué no van a bajar? Sencillo, porque existe una demanda seria, real, grande, firme en todo el país, en la mayoría de lugares del país, que dice quiero comprar, tengo el dinero, tengo la capacidad y estoy dispuesto a pagarlo y no hay problema. Cuando eso es así, entonces los precios van a seguir subiendo porque hay demanda y están sólidos, no están apoyados en compras que están paradas en cuatro palitos débiles sin gran fundación. Así que no estamos en una burbuja. Un factor más, las tasas de interés. ¿Dónde están las tasas de interés? Están bajísimas, han seguido bajísimas por años y van a estar por dos o tres años más. ¿Y por qué eso influye en que eso no sea una burbuja? Sencillo, porque esas tasas de interés bajas permiten que la gente tenga más capacidad de compra porque el costo financiero es menor y al ser el costo financiero menor, entonces la gente puede comprar más. Al poder comprar más, busca una mejor vivienda o en una mejor ubicación o con mejores escuelas o un precio finalmente mayor. Así que las tasas de interés son otro factor que son completamente distintos del que tuvimos anteriormente. Así que todo este tipo de aspectos nos van diciendo que no estamos en una burbuja. Pueden haber, repito, desaceleraciones del precio, pero en términos generales estos precios difícilmente van a volver atrás a la misma forma donde estaban. Si hemos crecido en el año 2021, en los primeros cuatro meses del año, un 16% de los precios, al menos aquí en la zona donde yo estoy, pensar que ellos van a regresar un 16% el próximo mes o en corto plazo, no. Van a seguir subiendo y en el año vamos a terminar en unas apreciaciones mucho mayores. Así que el mensaje final es cuál. Señores, no estamos en una burbuja. Si está esperando a que la burbuja explote, tal vez tiene que sentarse, tener paciencia, porque puede tardar bastante tiempo para que eso vuelva a pasar. Así que espero que este consejo o este compartir de conocimientos también sea útil para ustedes. No olvide compartir este video con otras personas que pueden necesitarlo. Gracias. 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 Gracias.